Bueno, sigamos extendiendo la peste. Esos siguen debilitándose entre sí. Parece que a la ciudad subterránea no le afecta. Ah, pero la recuperaron. Fue un saqueo solo. Vale. Un turno de desgaste a cambio de lealtad. Vale. Bueno, tenemos suficiente pasta. De coña. Uh. Sí que las dejo cascadas. Vale. Bueno. Vamos a ver. Esto, para llevarlo después al rango 4, me haría falta una burrada más de de crecimiento. Y a lo mejor ya me interesa subir esto. Así que voy a mejorar este centro, el siguiente nivel. Que de paso me aumenta un poco la defensa. La guarnición. Y así puedo mejorar un poco este edificio y hacer otra cosilla. En el otro hueco. Vale. El asedio este. ¿Cómo va? Va mejor. Va mejor. Todavía no están cayendo. Pero tengo ya tropillas y tal. Vale. Voy a hacer una más de estas. Dos más, de hecho. Y me pareció ver que Ah, no. No pueden. No pueden, no. Bueno. Pues queda así. Estos tienen que curarse. Ah, de hecho los rojos es lo que van a perder. No lo que van a ganar. Vale. Me lo dejan muy cascado. ¿Esto qué es? Ah. Bueno. Y aquí la ciudad subterránea está subió a 40. Pero esto en cuanto termine de construirse ya la baja a 40. Y era el túnel lo que estaba haciendo. Igual debería hacer también esto. Ah, pero es que esto cuesta dinero por túnel. Bueno, paciencia. Paciencia, paciencia. Siguiente turno. El problema de tratar tanto es que me estoy quedando sin alimentos. La paciencia rival viene a dialogar. Exige un cambio en las relaciones bilaterales. No. No. ¿Qué pasa? Si capturas el altar, provocarás una guerra entre los tuyos. Pero la piedra bruja debe ser tuya. Prepárate para atacar. No deja de chocarme que me dé consejos como humano. Vale. Rebuscando. Más 10 de armadura a los guerreros del clan. Perfecto. Entonces ahora... Entiendo que le subió la armadura a estos. Lo que pasa es que no recuerdo bien como estaban antes. Si contrato nuevos... Si vienen igual. O sea que sí que afecta a todos. Vale. Siguiente tecnología. Tenemos... Esto. Creo que así no tengo tropas de eso. Esto está bien. Esto bonifica a los guerreros del clan que ahora mismo es lo que más tengo. Y esto... Esto también está bien. Vamos a empezar por esto. Para potenciar a... A esa unidad. Vale. Aquí están los ritos. Y esto era la corrupción. Que tampoco se aprecia muy bien. Pero bueno. Vale. Esto sigue construyéndose. Esto sigue construyéndose. Y aquí el asedio... También sigue sin novedades. Voy a esperar a que... A que tengan desgaste un turno al menos. Y luego les doy. Que quiero ir a lo seguro sin prisa. Tenemos uno de la piedra bruja. Que tengo poquita. Tengo que hacerlo en madrigar. Espera que así se completa el turno que viene. Y lo del altar. Que se va para largo. Bueno. Estos... Siguen pululando por ahí. Y... Uno de los siguientes. Guardia de asesinos. O puesto de vigilancia del gobernador. Vale. En las próximas guerras. Necesitaremos tanto maña como fuerza. Su pesa. Expandir tus instalaciones para reclutar héroes. Puede... Vale. Entonces... Dejamos revisar. Caldero de plagas. Guardia de asesinos. Y caverna de construcción. Guardia de asesinos es este de aquí. No sé, no sé. Y luego tengo... Guardia de asesinos. Guardia de asesinos. Guardia de asesinos me daba dos. Dos misiones en una. Y luego por otra parte tengo esto. Que me da... Alimentos. Dinero. Más guarnición. Y crecimiento además. Pues aunque me frene... Voy a empezar por esto. Vale. Luego este lo puedo mejorar. Vale. Y este otro lo puedo mejorar aquí. Y lo que me da es... Alimañas. Que básicamente son... Como los de abajo. Pero acorazados. Mmm. Lo que pasa es que en realidad... Lo que más me cundí ahora... Era pasarme a... A los asesinos. Pero en ese caso entonces... A lo mejor sí que me cundí a empezar por aquí. Bueno. Voy a pillar esto. Que le da... A todos lo de sacrificable. A todos lo de sacrificable. Y luego... Empezó a crecer por abajo para... Sacar asesinos. Vale. Entonces esto está. Eso también está. Y creo que esto tenía ya novedades. Sí. Está a cero. Bien. Entonces ahora puedo subir esto. Que me da más alimentos. Pero me da más 40 de que me descubra. Entonces necesito... Necesito... Esto me cuesta dinero. Pues va a tener que hacer eso. Bueno. Tengo ingresos suficientes. Es lo que hay. Vale. Siguiente turno. Una vista estratégica. Puede ser útil en ciertas ocasiones. Esa manera. Vale. Esto sigue mejorando. En lo de... Controlar... La zona. Eso me viene bien. ¿Cómo va el orden? Más 6 ahora. Vale. Y decíamos que queríamos en guerreros. Pasarnos a... Asesinos. Porque... Ah, mira. La cabana de construcción estaba ahí. Pero... Bueno. Y estos son los mojos de plaga. También los quería. Bueno, nada. Voy a seguir con... Con esto. Y ya hacia el final ya veré qué hago. De momento... Pasamos a esto otro. Vale. Y tú... Más alimentos y más crecimientos. Sí, por favor. Nos hace falta. Nos hace falta. Y esto lo podemos subir. Nos da más capacidad de reclutamiento. Más ingresos. Pero aumenta el sin mancilla. Que eso no me convence tanto. Pero bueno. Y empezamos a estar apretados. Pero también ganamos más. Bueno. Esto cómo va. Y te daría tres turnos. Bueno. Tenía que haber esperado un poco más. Antes de hacer esto. Pero... Ahora ya está. Vale, vale, vale. Y el asadio. Esto ya está. Autoresolución. Vale. Tenemos saquear. Arrasar. Queda comida. Pero ahora mismo lo que nos cunda es pie en el asentamiento. ¿Y el asadio? ¿Y el asadio? No. El turno que había. Vale. Y... Quiero mucha corrupción. Mucha, mucha corrupción. Es energía enemiga enemiga esto. Es que es muy específico. Es muy específico. Bueno. Da igual. Ahí. Y te vamos a aumentar la fuerza. Ah, ya se equipó sola. Vale. Nos quedamos así. En algún momento querré ponerte monjas de plaga. Pero de momento no podemos. Así que vamos a quedar así. Vale. Y aquí de edificios... Esa capital, además, lo que pillé. Uy, qué condente. Qué edificios hay aquí. Tenemos el foso de inmundicia. Bueno, vale. Lo reparamos. Ah, también se repara solo poco a poco. Y por otra parte del edificio ya lo tengo en el otro lado. Igual debería variar y poner las madrigueras de crías. Pero eso creo que también lo tengo abajo. Vamos a ver. Tengo aquí el foso y aquí las madrigueras. Plataforma del capataz. Ah, son los mismos, eh. Son los mismos. Pues... Este que es de rango bajo no me interesa para este. Así que lo demolemos. Y dicho eso, aquí abajo... Tenemos que en la capital hice esta rama. En vez de hacer esta. Y eso no está muy bien pensado. Y luego en el secundario... Hice esta. Que sí que nos puede valer. Ah, de hecho... Orden se puede hacer en secundaria, pero esta no. No se puede hacer en menores, correcto. Pues... ¿Esto me devuelve el dinero? Porque no lo tengo claro. 2.000... No pinta, eh. No pinta que me devuelve el dinero. Crecimiento, tal. Y el otro me da solamente pasta. Ah, y después alimentos. No, me voy a esperar. Más adelante ya lo haré. Más adelante, más adelante. Vale, entonces esto se recupera en este turno. Esto lo tengo que reconstruir. Vale. Y este. Ya perdí la visión. Pero sigo indetectable. Vale. Sí. Claro. El problema que tengo con vosotros es que me estáis impidiendo completar esta zona. Pero bueno. De momento estoy en guerra con los otros, así que... Ok. Yo os traicionaré. Acuerdo comercial y a mayores me da dinero. Bueno, hazme la pelota. Mientras tenga por donde expandir. Mira como huye el enemigo ante tu poder. Sin piedad, príncipe de las ratas. Acaba con ellos. Esta tiene turnos limitados. Vale. Vamos a ver. La única que tiene turnos limitados es esta. Que es destruir centinares australes. Y centinares australes ahora mismo solo tienen esta zona de aquí. Vale. Vale. Entonces... Con estos vamos a limpiar a estos que me están causando problemas. ¿Cómo puede ser que me ponga que está tan... Mierda. Pues voy a tener que coger más tropas. No he contado con eso. No he contado con eso. Vale. ¿Qué unidades tienen? Nada especialmente grande. Pero tiene algunos que ataquen a distancia. Lo que pasa es que ya no puedo pillar los de escudo. Banderos tengo... Bueno, voy a pillar unos pocos de estos. Vale. Los ingresos están subiendo. Aquí tengo que construir. Correcto. Correcto. Pues... 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 Tenía que subir esto Pero aún tarda una burrada en subirlo El orden público está por los suelos Y sigue bajando además Vale, el turno que viene quedaríamos en más cero La corrupción está subiendo Vale Aquí el orden público va bien Y esto ya lo puedo mejorar Y debo mejorarlo Vale Vale O sea, una cosa negativa y una cosa negativa O una cosa negativa y una cosa positiva Vale Y vale Constructor Presente en legiones durante la construcción de edificios Ah, pues está muy bien eso Vale A ver Aquí 60-60 En serio Entonces esto no me hacía falta Pensaba que esto sumaría más Vale Bueno Bueno, investigaciones Bueno, vamos a seguir por esta rama todavía Vale 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 Más alimentos Más crecimiento Más reemplazo de bajas Vale Compro Estos vuelven a cascarse Y estos míos Ah Este no llegó No me había fijado más Pero tampoco tengo dinero ahora mismo Ah, son barachos Pues mira Voy a pillar un par de lanceros para los blancos Y Me voy a quedarse Ah, vale No llegó Porque algo me bajó aquí La capacidad de reclutamiento Vale La lealtad Un tanto pocha Vale Vale A lo mejor Podría ir hasta allí Y Vale Vale Entonces, a ver Sacamos un poco las tropas Nos ponemos en acampar Ah, pero desactiva el movimiento Aquí Ahí estamos Y Acampar Igual ¿Cuál era el que daba? Y un buen desgaste Sí Pero les va a afectar igual Es un buen desgaste Por causas externas Se entiende ¿Por qué brilla esto? Ah, brillan todos Sin más Vale Y aquí Seguimos sin eso Porque todavía Todavía no tenemos crecimiento Vale Y tú Descrujemos ¿Por qué no me deja? Ah, porque está reclutando Vale Vamos a quedar así de momento Vale Vale Eso siguen ahí de hostias Pim pam Pim pam Acceso militar Acceso militar Y a cambio me pagan Y me dan acceso militar Cobarde, desvalido, marador de ruinas Bueno Vale Vale Voy a irse Vale Vale Eseje un pago Eseje un pago Esto era Esto era Aquí Bueno Parte positiva Que ya vamos ganando bastante más de alimentos Gracias a los edificios Así que empezamos a tener Cositas positivas Por ahí Vale Y este que tiene la lealtad Hecha mierda Va a ir en breves A darse de hostias Así que bien Lo que pasa Vale 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 Necesito que me permitan Pasar Vamos a ver Necesito Pfff Mmm Rango de fuerza 8 Esta es la duda que tengo Si El 8 Es que está más fuerte O más débil Que yo Posibilidad baja Eso ya lo sé La cosa es Puedo sobornarte Y así me sigues diciendo Que bajo Veamos ¿Qué tenemos aquí? No aparece mucha gente Y yo Tengo mucha gente Lo que pasa es que están débiles Y necesito Reabastecerme Ampli Ah Ampli Ampli vale voy a llamarme las heridas a fortalecerme y voy a rasar con todo y el carajo vale y aquí arriba estos no están allá arriba no están en mi zona así que voy a pasar vale y con estos vale siempre alimentos siempre alimentos vale y eso va a que vale y no especifica exactamente como funciona bueno ah y tengo un punto de habilidad sin gastar humm Gracias. No, por aquí. Vamos a ir por ahí. Vale. Todavía no tengo crecimiento para eso, vale. Y estos siguen curando, siguen reclutando. Vale. Siguiente turno. Ruinas. Me lo puedo permitir y me da lealtad. Venga. Ah. Guay. A ti te acabo de subir la lealtad con el evento, así que perfecto. Esos me piden que los mate. Y estoy en ello. Y esta zona se la han cargado, así que me la tengo que agenciar. Voy a matarlos primero. Alas, sí, hombre. Eso sí. Ya gasto. Ah. En serio. Buah. No sabía que estaban tan fuertes. No sabéis. Pues... Pues que he follado hoy. Pues que he follado, que he follado. Tenía que haber ido aquí. Tenía que haber ido aquí. Tenía que haber ido ahí. Pues que fallan, que fallan Vale, 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 vale Falla técnico Falla técnico Parece que no se enteraron Vale Vale No vengáis, que esta zona la quiero para mí Van a cogerla Que tienen muchísimo jarcito Ah, la cosa es que les pegan, les saquean Pero no se los cargan No entiendo por qué Ya, ya Ya, ya Y si era de automático muy seguramente me crujan Que pereza Vale, pues Voy a dejarlo aquí Y en el próximo vídeo Hacemos esta batalla Bueno Vamos a hacer esta batalla Con Lo que tenemos por aquí Que no es gran cosa Y Y a ver que sale Que estos por lo visto son mucho más fuertes de lo que pensaba Las tropas dispararán al enemigo a discreción Que simpáticos Vale ¿Cuándo termina la intro esta? Vale Ah, entiendo Como es una emboscada Me salen de ese De esa zona Con todas las tropas mal colocadas O sea que Terrible Terrible Vale Y el líder delante además Para que se lo coman con patatas Vale Estos son minotauros Estos son minotauros Les fuera corazas Son monstruosos Me imagino que eso quiere decir Que son Más grandes De lo normal Y por lo tanto Comen extra de Lanceros Que no tengo Vale ¿Qué más? Con que lo comparan Tienen Menos liderazgo que las mías Pero tienen más velocidad Tienen más armadura Y muchísima más fuerza de arma Y bonificación de carga Van a crujirme Vale A ver Vosotros sois el grupo De ataque a distancia Tu héroe Es el number one Luego Infantería Estos tienen corazón No parece Causa miedo Leña 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 Es que realmente Puedo ir con todos Contra ellos Porque no hay mucho Que rascar Mejor desde aquí Ahí Vale Tú Vuelve para atrás Vale La magia como iba El límite es 30 Mi reserva es 80 La carga uno cada 6 Y tenemos Bendecido por roña Afecta de manera instantánea Los objetivos de la zona Dura 20 segundos Afecta a los aliados Los imbuye Lo cual provoca veneno Que baja el daño La velocidad Y tal y cual Vale Y este otro Causa daños mágicos Alack expansivo En forma de lágrimas Puede afectar a la formación Fuerte contra varias unidades No es el caso Débil contra corazas Vale Vale Como es un asedio Vosotros os vais a poner Frente a los proyectiles Frente cuerpo a cuerpo Modo de protección Y vosotros tenéis Fuego de discusión Me puede valer Escaramuza Me puede valer también Vale Os vais a colocar Por ahí Aunque idealmente Idealmente Tendréis que estar aquí arriba Ostras ¿Por qué? ¿Por qué se me ponen En línea recta? Eso no es lo que quería Eso no es lo que quería Bueno pues mira Da igual Carraigues contra esa Ahí fuera Ay Que chapuza Va a salir de aquí Ay Tengo lanceros Tengo lanceros Vale Los considero lanceros A estos Ok Ok Y hay unos que están Flanqueando por atrás Genial Ratas Ratas Madre mía Madre mía Estos Estos quedan quietos De estos no queda casi nadie Y estos están medio muertos también Venga ya Uy el general Paquete De esto pego Textod 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 Madre mía Huyendo, vacilante A ver, pausamos Vamos a ver uno a uno Estos, ¿dónde están? Por aquí Y le están dando pal pelo ¿Quiénes? Estos de aquí Vale, entonces vamos a empezar por Una sorpresita ahí Vale Y luego Tú Tú Tú, ¿dónde estás? Tú estás lejos Vale, tú lucha contra eso sin más Vosotros Ahí atrás ¿Qué hacéis ahí atrás? Al caudillo Vale Aquí otras ratas que están sueltas Sueltas También al caudillo Pero vosotros Y vosotros Vale, vosotros ya estáis ahí Y vosotros no sé qué hacéis ahí atrás Pero Es que ir a por eso es una locura A por los minotauros Si vosotros también Vale A ver qué sale de esto Según llegaron Los minotauros Nada Terrible Vale, ha sido tan ridícula la batalla Ajustada Ajustada dice Los cojones Ajustada Ha sido tan ridícula la batalla Que yo creo que voy a juntar el vídeo ya Con el otro Y hacer un único vídeo Bueno Perdí una unidad de Monjas de la Plaga Ah, qué cara Venga por mí ahora Y no puedo huir Da igual No me va a dar tiempo A tirar todo eso Es que están muy débiles Y esa emboscada también Da, automático Van a perder Qué más da Ah, y me robé un estandarte Vale Bueno Si fuera igual Debería hacer defensas Aquí Tenía que haber ido a la ruina Claramente Pero bueno Defensas no puedo Porque tengo poco nivel Pues nada Sigo esperando Tendré que esperar A que vuelva el líder Y mientras Tenemos aquí El show este Vale El show este Es tal que así Aquí hay Muy poca guarnición Y aquí hay un fulano Que está solo Entonces Es el momento Es el momento De pegarles ¿Y por qué no me avanza? Ahí estamos Ah Ah Es que había dos ejércitos No había visto el segundo No había visto el segundo En esto Como para palmar Aquí también Ah Mal Mal Había dos ejércitos Había dos ejércitos Había dos ejércitos Vale Vale Voy a pegar un derro más Y a recuperar heridas Que estoy débil Vale Vale Tengo que esperar mejor Al momento más adecuado Y el próximo turno Tengo Lo de reemplazo de bajas Vale Qué mal Ha salido este turno Claro que sí Aquí hay muchísima gente Creo que la La misión esta De exterminarlos Va a estar más complicado ¿De dónde ha salido esto? Héroe reclutado Nueva tecnologías También Hola espera ¿Qué sabes hacer? Robar tecnología Herir Bloquear ejército Y tiene también Para aprender hechizos Y historias De por ahí arriba Vale Pues Vale Te centraré En robar tecnologías Efectivamente Vale 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 Esto está bastante de pena Esto está muy bien Esto de lealtad Va bastante bien Y Como me lo obligaron A mover No acampó Ni Reclutó Vale 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 Investigación disponible Muy bien Esclavos 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 No me interesa tanto Porque voy a utilizar Los guerreros de clan Como sacrificables Así que vamos a empezar Con esto Para mejorar Los corredores de sombras Y acechantes Nocturnos ¿Qué Son estos? Y estos de aquí Vale Mejora de asentamiento Vale Este puede subir A tres Pero en ese caso Este de aquí Ah ¿Por qué no puede? Ah Porque va por provincias Eso Turnos para excedente Tres Pues esperaremos Tres turnos Vale Si subo esto Me aumenta El crecimiento Lo cual me agiliza Después Que suba a este Me da más guarnición Y Y Y un hueco más De edificio Pero tengo Poquísima pasta Ah También he aumentado Los ingresos un poco A tres Nah Voy a seguir esperando Tengo que llegar a cuatro Vale Y fin del turno Vale Pues fin del turno Lo que voy a hacer A lo mejor ¿Esto me da guarnición? No O sea Recrutamiento De ingresos Aquí nada Aquí nada Y aquí Lo que tenía que borrar Y este otro Queda sin mancilla No me interesa Voy a seguir como está Pues nada Lo dejamos por aquí Turnos terribles Estos últimos No me interesa No me interesa Gracias.